Para optimizar la tarjeta gráfica le van a dar aquí, le van a dar en gratis y luego le dan en donde dice tarjeta gráfica. Y aquí van a seleccionar la tarjeta gráfica que quieran optimizar. Le van a dar un clic a su tarjeta gráfica para optimizar. Ya una vez optimizado les va a salir este mensaje y ustedes le van a dar en aceptar. Luego de aplicar la optimización debes reiniciar para que los cambios tengan efecto. Vale y así de simple estaríamos optimizando nuestra tarjeta gráfica. Ahora les voy a explicar en que te ayuda esta optimización en la tarjeta gráfica. Vale en el programa como pueden ver aquí abajo dice optimiza tu tarjeta gráfica al máximo para sacarle el máximo provecho. Y aumentar mucho más el rendimiento en todo. Reduce el lag al ver videos en calidad muy alta y reduce el lag en Windows y en todos los juegos. Optimizar tu tarjeta gráfica puede ayudarte a aumentar ligeramente el rendimiento en todo. O sea puede aumentarte 10 FPS en los juegos, puede aumentarte un rendimiento extra en Windows. Puede aumentarte la velocidad en que navegas por internet. O sea no la velocidad del internet pero si el navegador que a veces va lento. Si tienes una PC muy baja me entenderías ¿no? Y también puede ayudarte pues o sea en todo. Es como optimizar toda tu computadora. Te va a ayudar en todo así que te recomiendo que hagas esta optimización. Esta optimización es completamente segura y ligera. Una optimización o sea súper simple. Vale ya una vez sabido esto ahora les voy a enseñar a cómo descargar e instalar este optimizador. Por cierto este optimizador no es solo de tarjeta gráfica es de un montón de cosas. Solo que en este video quise hablar sobre el apartado de tarjeta gráfica. Si quieren investigar más sobre este optimizador o saber más les voy a estar dejando en el comentario fijado. Fijado, what the fuck. En el comentario fijado y en el link de la descripción un video en el cual se abra a fondo de este programa. O bueno muchos videos. Este programa tiene bueno muchos videos porque es un programa muy completo y avanzado. Y bueno con un chingón de optimizaciones. El mejor optimizador de todo internet. Para descargar el optimizador nos vamos a ir a esta URL que se la voy a estar dejando en la descripción. Que es la URL de la página web donde se encuentra pues este optimizador. Para descargarlo es tan simple como darle al botón acá que dice empezar. Abajo dice asegúrese de que su PC esté funcionando a su velocidad óptima. Con la ayuda de nuestro programa puede aumentar sus FPS. Reduzca la latencia y el retraso de entrada. Quitar el input lag, el delay. Optimizar el internet con un par de aquí. De hecho muchas cosas más tiene este optimizador. Y bueno en esta página web que hay más optimizadores de hecho. Pero bueno en fin vamos con el optimizador de este video. Para descargarle vamos a dar un click aquí donde dice empezar. Así de simple lo estarías descargando. Pero le va a mandar una página web con anuncios. Tiene muchos anuncios de verdad. Si no saben cómo saltar esos anuncios le van a dar un click acá donde dice quitar anuncios. Al dar un click aquí les va a mandar un video en el canal. En el código de enseños cómo saltar todos esos anuncios paso a paso. Ya una vez saltado todos los anuncios vas a llegar a un link media fire. O media fire como le quieras decir. Ya una vez estés en el link media fire. Le da en download. Que es descargar. Lo descargas y bueno ya estaría. Ya una vez descargado van a la carpeta donde se descargó. Que lo normal sería que se descargue en la carpeta download. O descarga como lo entiendan. En mi caso yo siempre lo descargo en el escritorio. Ya una vez descargado les va a dejar un archivo RAP. Tienen que tener WinRAR para descomprimirlo. Y bueno ustedes lo van a descomprimir dándole extraer aquí. Si les da algún error al descomprimirlo con WinRAR. Descomprímalo con 7C. Que es otro descomprimidor muy bueno. Que casi nunca me da error. A veces me da error con WinRAR y con 7C nunca me da error. Y si no. Si les llegara algún error. Intenten otro descomprimidor. Que ya dudo que les dé error. O sea. No creo. Solo pasa con WinRAR a veces que me da error. Y con 7C nunca me da. Pero bueno. Ustedes le dan a entrar aquí. Y les va a pedir una contraseña. Que la contraseña es el nombre del canal. Que sería XRELAC. Ponen la contraseña. Que ahí está. Y se las muestro. XRELAC. Y le dan en aceptar. Y bueno. A mí me sale así. Porque ya yo lo descomprimí. Ya una vez descomprimido. Les va a dar este archivo. InCrayGFPSX. Que es el instalador. Bueno. De InCrayGFPSX. Tú le vas a dar clic derecho. Ejecutar como administrador. Lo ejecutamos como administrador. Y bueno. Vamos a esperar que se ejecuten. Y les va a salir esto. Y bueno. Va a decir cargando archivos. VXRELAC. Así que bueno. Vamos a esperar un momento. A que cargue. Ahí como pueden ver. Ya cargó. Vamos a esperar un momento. Y aquí como pueden ver. Aquí sale el instalador. Que dice optimizador de juegos. Y bla bla. Aquí pueden leer mucha información. Sobre el optimizador. Y bla bla. Aquí pueden ver fotos de. Todas las opciones que tiene el optimizador. Como pueden ver. Tú le das un clic. Ves la primera foto. Después ves otra foto. Tiene un montón de opciones. Bueno. Aquí pueden investigar más sobre el optimizador. Aquí está la opción más reciente. Pero bueno. En fin. Vamos a ir directo al grano. Que es instalarlo. ¿No? Le da un clic a instalar. Obviamente para instalarlo. O sea. Ni siquiera tengo que enseñar a instalarlo. Lo instalan. Y ya. Así de simple. Si ya han instalado. Una versión anteriormente. De increase.fpcx. Lo desinstalan. Y luego lo instalan. Para que no tengan problemas. Y una vez instalado. Les va a dejar en el escritorio. Un archivo llamado. Increase.fpcx. Que es un archivo .exe. Con que se ejecuta el increase.fpcx. Que es este que está aquí. Que es el optimizador. De todas maneras. Les voy a estar dejando. Si no les llega a salir. El archivo .exe. Increase.fpcx. Si no les llega a salir. Ese archivo. De todas maneras. La carpeta va a tener ese archivo. Para que lo ejecuten. Y bueno. Ya estaría. Así. De esta forma lo instalas. Y bueno. Abres la aplicación. Y aquí está la aplicación. Y ya no. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like. Y suscribirte. Y compartir el video. Para que muchas más personas. Conozcan este optimizador. Y puedan activizar su gráfica. Y bueno. No interrumpir en todo. Y bla 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 bla. Muchísimas gracias por el gran apoyo que ha tenido el canal. Ya somos 3200 escritores. Creo que es. O 3100. No sé. Pero bueno. Igual. Muchísimas gracias por el gran apoyo. Por cierto. Coméntame. Que tal te pareció este video. Si fue muy aburrido o no. O si estuvo bueno. O si alguna duda. Lo que sea. O si estuvo malo. Que me ayudarías muchísimo. A mejorar el canal. Y bueno. Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Chao.